Y mucha atención, voy con Juan Rafael Rincón. Rafa, porque usted está con un medallista olímpico y con el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Adelante. Juanca, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos los usuarios de Noticias Caracol. Ahora sí, nos encontramos con nuestro medallista olímpico, Jason López, que ya está en tierra colombiana, ya está en su casa. Jason, bienvenido a Noticias Caracol. Ahora bienvenido a Colombia. Gracias por esta medalla y felicitaciones. Pero cuénteme, ¿cómo han sido estos primeros días acá ya en el país? Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Encantado, de verdad emocionado de estar nuevamente en Colombia. Han sido días maravillosos. Pues bueno, llegué ayer, pero contento con el recibimiento que me hizo mi familia, contento con el recibimiento que me hace Colombia. De verdad que es maravilloso y ver que esta medalla me está abriendo tantas puertas, de verdad que me llena de orgullo mi trabajo. Jason, ¿cómo fueron esos momentos, esos minutos, esas horas previos a la competencia, durante y post, cuando ya era realidad esta medalla? Bueno, antes de la competencia tuve una charla bastante larga con el psicólogo. Los días previos a la competencia estuve hablando con el psicólogo porque, pues, mentalmente estaba un poco decaído por cuestiones físicas. Durante la competencia también me tocó mantener firme porque hubieron momentos muy difíciles, pero Dios siempre estuvo de mi lado y gracias a Dios se consiguió el objetivo. Usted tenía unos rivales muy fuertes. ¿Cómo fue esa competencia? ¿Qué se le pasaba, qué se le venía a la cabeza en esos momentos? Bueno, durante todo el ciclo tuve rivales muy fuertes, pero siempre me destaque de entre los primeros tres. Entonces, eso me daba esa esperanza de poder llegar a los Juegos Olímpicos y mantener el resultado. Entonces, se dio. Claramente todos soñamos con ser campeón olímpico, pero créanme que esta medalla de plata me sabe a oro porque es la lucha constante que he mantenido, es la lucha constante que he tenido para conseguir esto y, bueno, me siento premiado por mi trabajo. Jason, lo escuchan en el set de Noticias Caracol ahora. Ahí está Juan Camilo. Gracias, Jason, por estos minutos para Noticias Caracol ahora. Jason, hay una imagen realmente conmovedora que yo nunca me voy a olvidar. Y es usted después de conseguir un peso muy importante en esa final de los Olímpicos, usted se sienta y se agarra a llorar. ¿Por qué? ¿Qué recordó en ese momento? Bueno, yo levanté, yo cuando, para conseguir la plata, el entrenador me dijo, oye, Jason, tenemos que levantar 210 kilos para hacernos a la plata y pelear por el oro, porque claramente el vulgar no había hecho el envión aún y, pues, muchas cosas pueden pasar. Me dijo, tenemos que levantar 210 kilos para conseguir la plata y salí con la convicción y la decisión de hacerlos. Los hice y al darme cuenta que había conseguido una medalla para Colombia, una medalla para mí, que estaba cumpliendo mis sueños, créame que eso me llenó de muchas emociones y no pude contener el llanto. Y quería no llorar porque no me gusta que me vean llorar, pero fue difícil contenerme. Así que es válido llorar y es válido emocionarse después de conseguir una medalla olímpica. Sí, Jason, en ese camino muchos hablan de, sí, ganamos los olímpicos, ganamos esta medalla, pero me acuerdo Katherine Ibargüen, por ejemplo, diciendo, pocos saben cómo llegamos acá. ¿Y cómo fue el proceso para llegar aquí, Jason? ¿Fue difícil? No, es que pasa que muchos conocen cuando sale el triunfo, cuando se gana la medalla, pero pocos conocen lo que realmente vivimos detrás del triunfo, detrás de una medalla. Hay mucho sacrificio, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho agobio. Entonces, es muy difícil. Yo empecé mi ciclo olímpico hace dos años, pero en esos dos años creo que he vivido cosas que realmente me han marcado mucho. Me ha tocado muy duro y no fue fácil, pero bueno, ahí ya lo tienen en cuenta que detrás de una medalla siempre va a haber mucho sacrificio, dolor y demás cosas. Sí, Jason, déjeme hacerle una última pregunta para ya despedirlo con Rafa. ¿Cómo ven ustedes el apoyo del gobierno nacional? No estoy hablando del Comité Olímpico Colombiano, eso es otra cosa, pero del gobierno nacional se ha anunciado inclusive un recorte al presupuesto del 66% para el deporte. ¿Ustedes qué llamado le quieren hacer al gobierno hoy? Bueno, el llamado al gobierno es que claramente lo que pasó en los Juegos Olímpicos, conseguimos tres medallas de plata y una de bronce. Creo que recortar el presupuesto de los deportistas, eso puede llevar a una situación a que no consigamos nada en los próximos Juegos Olímpicos, porque es muy difícil hacer una preparación sin apoyo, es muy difícil conseguir lo que necesitamos para conseguir una medalla. Entonces, la invitación es que se mantenga el presupuesto, ojalá mejore, porque vienen muchos deportistas detrás de nosotros que necesitan también cumplir su sueño. Y pues, como saben, nosotros las personas de bajo recurso del deporte es lo que nos ayuda a salir adelante. Entonces, que se mantenga ese presupuesto, por favor. Jason, ya para despedirlo, ¿qué mensaje usted le envía a los jóvenes que lo ven, que sueñan con tener una medalla de estas, y también a todos los colombianos que celebraron como si fuera oro, esa medalla de plata? A los colombianos que celebraron esa medalla, muchísimas gracias. De verdad que sentí la energía, los mensajes que me llegaron. Y a los jóvenes que vienen detrás, que son el relevo generacional, que no se rindan, que no se rindan, que sean disciplinados, que luchen, que entrenen, que el buen trabajo siempre va a premiar. Y yo estoy seguro que en Los Ángeles, en el 28, muchos de esos jóvenes y esos niños van a llegar y van a ser una muy buena representación para Colombia. Jason, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Pues, Juan Camilo, esta es la información. Acá tenemos a nuestro medallista olímpico, Jason López, acompañándonos en Noticias Caracol ahora, ahí con su medalla de plata, que parece oro y que la disfrutamos todos los colombianos. Juan Camilo.